El tema de los alimentos es importantísimo, pero resulta que ahora estamos viviendo cambios. No sabemos en qué punto estos cambios climáticos se están superponiendo, pero es un hecho que los hay. Seríamos ciegos si no nos damos cuenta. Le comentaba aquí a Gloria de que la vinchuca ya ha llegado a Río Chico. La vinchuca entonces puede estar llegando ya a Aranjuez y también a Aranjuez, porque está cambiando el clima. Entonces sobre las oxidaciones cíclicas del clima, tenemos que ver el efecto cumulativo. La revolución industrial se ha dado que Inglaterra en 1760 ha deslagrado la revolución industrial y Inglaterra se volvió el taller del mundo. Entonces con una gran ventaja de una mina de hierro sacaban el mineral y el ferrocarril lo llevó a la mina de carbón y en la mina de carbón sacaron el carbón y lo llevaron a la mina de hierro. Entonces cuando nosotros exportamos en Bolivia, hemos exportado concentrados de estaña o primero de plata luego de estaña, se harían los sacos de mineral y volvían cargados con sacos de harina y manzanas chilenas y nos han hundido la producción nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo se trata de seguridad alimentaria, tiene que ser seguridad con soberanía alimentaria. Entonces ha habido varias veces iniciativas, ojo, algunas de esas iniciativas las tuvo el presidente valiviano y otras las tuvo el presidente peñalano. En Lundas, ambos presidentes dijeron, ¿quién cultiva un cato de coca? Tiene que cultivar un cato de café. ¿Quién cultiva un cato de coca? Tiene que cultivar un cato de cacao. Entonces, inclusive, si van a tener que tengan no un cato de coca, que tengan dos, pero tiene que haber también catos de banana, de cacao y de café. Entonces, tiene que cumplirse también función social. Los cocares también tienen que cumplir función social, compañeros. Y tenemos derecho, como si nos vamos a exigir la complementación de las políticas públicas en ese sentido. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de producir cultivos industriales. Pareciera que cuando hablamos de la producción campesina, estamos hablando apenas del 85% de la producción de alimentos. Ojo, evidente, la producción de escala extensiva industrial, avance del 85% de los alimentos. Pero hay un problema. Ese 15% que parece chiquitito, tiene una trascendencia. Nos preserva la biodiversidad alimentaria. Entonces, no solo tenemos que pensar en una agricultura, ¿no es cierto?, de nivel extensivo. Evidentemente, hay que exportar alimentos, hay que producir. La soya no solo es aceite y proteína. Son pollos, son vacas, son cerdos, son aves de corral, ¿no es cierto?, cojuradas con gigasol, por ejemplo. Pero entonces, pasaremos a la siguiente. Siguiente. Entonces, acá no se nota muy bien. Hemos quedado en justo... O sea... Ah, el que se tiene que te puse. Ah, el que se tiene que te puse. Hemos quedado en justo en que primero viene una parte de definición. Bueno, estamos definiendo... O sea, supongo que esta presentación se les va a hacer llegar a cada uno. Muy bien. En la página web, ¿no? Sí. Bien. Entonces, la primera definición es de seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Tenemos que ponernos de acuerdo con los conceptos. Entonces, seguridad alimentaria es el acceso, la disponibilidad, la calidad, la inoculidad, la seguridad, la bioseguridad, inclusive también de evidencia, entonces, perseguiremos. Pero la soberanía, ojo, la soberanía es la potestad de un Estado soberano, de tener una política en la cual tiene que proteger un modo de vida, una cultura. Nosotros teníamos no solamente aspectos, diríamos así, comercial, mercantiles, sino también de preservación de una justicia social, de un equilibrio social. Cuando llegaron, llegó la harina chilena con el río Carré de Antofagasta, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la producción de trigo, de Chayante, de Cochabamba, de Chupisaca? ¿Qué pasó con la producción de azúcar de Santa Cruz? Se destrozó la posibilidad por muchos años, casi 50 años, de crear un mercado interno. Entonces, ojo, tenemos que preservar, o sea, porque la justicia social es un componente de la seguridad alimentaria también. Puede que estén llenas las tiendas de alimentos y no haya plata para comprar el alimento o para cualquier familia, o para muchas familias. Entonces, la seguridad alimentaria también tiene que ver con el acceso. Y eso es una cuestión social, de justicia social, no solo es mercantil. Y a nivel de soberanía, entonces, no se trata simplemente de comprar lo más barato. O sea, que a nuestros chicos les metan, o sea, a mis hijos les encanta comer la multidense, les encanta comer político por caballo. Ya, también. Pero realmente, si solo van a comer eso, yo le comentaba aquí en 2001, en Estados Unidos, vamos a una conferencia, un taller, un workshop internacional de la Organización de los Estados, de los ocho Estados de Economía y el Desarrollo, sobre temas de alimentos también. Y yo andaba por la calle, diríamos, no son aquí las calles como aquí, hay sin auto, no funciona en esa sociedad, porque para ir a la tienda hay que tomar el auto y conducir 3, 4, 5 kilómetros y recién llegas a la tienda y te vas a tu edificio de apartamentos o a tu chalet. Entonces, igual, y de repente yo voy andando por la calle y pierdo nuestro enfante. O sea, realmente, uno de cada tres ciudadanos norteamericanos era de una obesidad espantosa. No es cierto, están acostumbrados, entraban al workshop con algunos de estos ciudadanos que eran más relevantes, que caminos rodas, diríamos así. Esa era mi sensación, mi percepción, y yo decía, se metían al workshop y estás abriendo sus latitas de refrescos con refrescos carbonatados. O sea, obesidad, diabetes tipo 2, entonces, costumbres insanas, mal sanas de alimentación. ¿Ese es el modelo que nos proponen de seguridad alimentaria y de libertad de comercio? No. Entonces, ahí viene la siguiente, ¿no? Entonces, en contraste a la seguridad alimentaria y central de la disponibilidad social de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Y resalta la importancia de los alimentos baratos en el mercado, de producción, o sea, la producción y población agraria locales, la preservación del modo campesino de producción. Necesitamos ciudadanos y necesitamos clase media campesina para la estabilidad social. Y no que todos los campesinos se vengan a la ciudad. Necesitamos que haya gente que produzca la papa. Necesitamos que haya gente que sea la producción hortícola. No solo de gran dimensión. Ese 15% que yo les hablaba que preserva la biodiversidad alimentaria. Bolivia es centro de biodiversidad. Uno de los ocho centros de biodiversidad alimentaria del planeta. Tenemos 2.000 variedades de papa, de las cuales 20, 30 son las comerciales, evidentemente, en Toralapa. ¿Cómo eso podría estar en manos de una ONG? Con suerte se ha reorganizado. Habemos bolivianos que tienen cierto nivel de locura. Una de esas locura es el amor a nuestra patria, el amor a la biodiversidad, el amor a la investigación. Entonces, uno de esos boxers vuelve a crear un guiñazo en Toralapa. Entonces, 2.000 variedades de papa, 600 variedades de Oca, 300 variedades de papadís. Ojo, cuando yo me entero que en Rusia tienen 7.000 variedades de papa, miren lo que es capaz de hacer la ciencia y la tecnología con el mejoramiento. ¿Cómo tiene 7.000 variedades de papa? Sí, son papas de Perú que se llevaron a Canarias y de Canarias pasaron a la feria de Rouen, en Francia. Y otros, son papas de Chile, que el pirata Francis Drake se llevó a Irlanda y a Escocia y se divulgaron por el norte de Europa. O sea, de tan poca variedad de papas que llevó viene la papa holandesa, por ejemplo. Imagínense, sin la papa holandesa. En el siglo XIX, más de 800.000 irlandeses murieron de hambre porque la fitophthora contagió a la papa. Tuvieron que emigrar varios millones de irlandeses y se fueron a la United States. Y todos por el lado de la papa. Acá nos vienen de regalita y nos traen la... Bueno, y nos han traído una enfermedad para el cacao. Traen los hachaichi a algún señor que no sabía lo que es bioseguridad alimentaria y se han traído platines de cacao que están enfermos. Y ahora, el cacao en Bolivia, ¿cuánto está costando? El chocolate. No es casual que haya subido de precio este año el chocolate hasta niveles insospechados. Antes de 30, 40 bolivianos, cobraba una tableta de cacao y ahora estoy siguiendo y pico una tableta de cacao. Sí. ¿Por qué? Porque nos ha traído una enfermedad que mata a las mazorcas del cacao. Entonces, tiene que hacer una labor de mejoramiento del cacao brutal. Todo el cacao de la diabetes está enfermando con la monilóptora. Entonces, el biocontrol con planicidas de origen orgánico, de origen natural, que podemos obtener cultivando hongos, cultivando bacterias, micro reactores, ¿no es cierto? No, utilizando ciencia moderna, eso es innovación. Entonces, acá, les voy a hablar de biocontrol más la doctora Rodrigo, pero la doctora Patricia Mollinero, que hubiera querido que venga a complementar lo que yo digo. Entonces, esa enfermedad, ¿cómo es posible que se metan los plantines en esa forma irresponsables, sin saber relaciones de bioseguridad? Todo el cacao del alto venido, he visto cómo se morían, se volvían negras las mazorcas del cacao y nos quedábamos con el árbol de cacao bi produciendo cada año mazorcas de cacao que se enferman si mueren, sobre todo en los híbridos. Claro, queda el criollo, que es menos susceptible a esa enfermedad, pero realmente esa enfermedad, la monilóptora, nos ha destrozado la producción de ese árbol de alto venido. Es espantoso. Y es pues cuando, o sea, cuando uno toca un árbol enfermo y va a tocar las mazorcas, el otro árbol sano, se va a enfermar el árbol sano. Es un húmulo. Entonces, el combate de las plagas. O sea, hay plagicidas que también tienen origen, diríamos así, natural, ecológico, que podemos emplear. Entonces, eso es importante. La monilóptora nos ha... Nosotros somos también centros de origen del cacao, compañeros. Somos centros de origen del ají. Entonces, cuando estoy hablando de una careta, un húmulo, para Villa, Villa Serrano, el Palle Grande, entonces, todas esas provincias. Nosotros tenemos un medio ambiente que es los Andes orientales. Lo que es esa zona que también es productora de gas y petróleo. Ojo, coincide. Es una biodiversidad alimentaria del maní. Es la concentración más grande de biodiversidad alimentaria del maní original. Pero el maní también genera nexias. Ojo. Entonces, hay que ver. No solo es cuestión alimentaria, también es cuestión de salud. Adelante. Siguiente. Entonces, acá definimos lo que es soberanía alimentaria. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, nosotros también, y yo introduzco el concepto gastronómico-cultural en la alimentación. Entonces, ¿qué es el aspecto gastronómico-cultural? Aquí una historiadora, Beatriz Rosens, ha publicado un libro en el cual rescata, ¿no?, la gastronomía potosina en charcas. Entonces, también rescata las recetas de la que fue esposa de Manuel Isidoro Berzo. Rescata recetas, bueno, del siglo XVIII. Entonces, cuando nos ponemos a olvidar en el patrimonio gastronómico de nuestras abuelas y nuestras mamás, empezamos a encontrar que hay un reflejo de esas recetas de lo que era la cocina potosina de los siglos XVII y XVIII. Tenemos tradiciones alimentarias y tenemos una riqueza histórica, un patrimonio. Y también tenemos lo que se llama la gastronomía neoboliviana. O yo diría la neogastronomía boliviana, ¿no? Entonces, porque la inventiva de nuestra gente está haciendo que se generen nuevas mezclas de alimentos. Entonces, ha mencionado algunas veces rojas. Entonces, por ejemplo, jugo de ápio, jugo de tomate. El procesamiento doméstico de alimentos. Aprender a procesar cada uno de nosotros nuestros alimentos en forma equilibrada. Entonces, eso es importante. Siguiente, entonces, vayamos. Entonces, peces. ¿Qué pasa con el cambio climático si la temperatura del océano sube un grado? Los peces se van a sentir bien. Hay una parábola, la parábola de la grana en vida, ¿no es cierto? Que somos los científicos, los seres humanos más sensibles, que sentimos rapidito qué es lo que está pasando, qué es lo que está cambiando. Pero la rana no siente que ha subido la temperatura un grado, y luego un segundo grado, y un tercer grado. Viene una rana más sensible y dice, compañeras ranas, están por hervirnos. Y las compañeras ranas se quedan calladitas, ¿no es cierto? Otro grado sube la temperatura. No hay problema, este está molestando, ¿no es cierto? Esta es una rana molestosa, el científico. Entonces, va subiendo la temperatura y finalmente todas las ramas terminan en vida. Entonces, si va subiendo uno o dos grados, y las predicciones para la zona boliviana, dan siete grados normales de crecimiento. Digo, en ciertos lapsos de cinco años, en cinco años va a subir siete grados la temperatura en Bolivia promedio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué influencia tiene eso? Y me viene a decir en el océano. Entonces, la primera. Los pequeños microorganismos que generan el coral, y que son los que atrapan de forma permanente el CO2 de la atmósfera, o sea, generando roca calcárea que se deposita en el fondo de los océanos, en los arrecifes de coral, están empezando a salir de su hábitat y empiezan a morir. Los organismos que hacen coral. Y esos son los que retienen el balance de la concentración del CO2. Entonces, el CO2 es un gas que tiene propiedades químicas muy interesantes. En primer lugar, genera la reducción del albedo. La apropiación de la absorción solar es una molécula bastante simétrica. El CO2, oxígeno, carbono, oxígeno, son silíngulos. Entonces, capta la reducción solar y la retiene el CO2. Entonces, los corales atrapan eso, las residuas del coral. Si mueren los corales, los bichitos que hacen el coral, entonces el océano ya no retiene el CO2. Se van disolviendo el CO2 en el océano. Entonces, eso tiene que ver con la batería. ¿Por qué se ha reducido la cantidad de pescado que se crezca en el mundo? Por el cambio climático. Entonces, ¿qué pasa con...? Siguiente, adelante, vamos a avanzar más rápido, porque si no, no acabamos. Entonces, tiene que hablar todavía de adelante. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con el trigo? ¿Qué pasa con el arroz? Entonces, estamos dándoles esta opción de ver qué es lo que pasa con estos cultivos. Sube la temperatura, se reduce la productividad y el rendimiento del cultivo. Pero hay un efecto paradójico. El CO2 incrementa la producción, porque es parte de los nutrientes de la planta. O sea, las cosas son complejas. Adelante, papa, arroz, maíz, papa. Ojo, temperaturas por encima de los médicos lácteos frenan la iniciación del tubérculo y de su evolución. Soy. La soya es una planta que tiene gran habilidad para recuperarse. Siguiente. Entonces, soy. Para ser sostenible su cultivo, se requiere llegar a un piso de producción de 5 a 10 millones de toneladas métricas. Pero hay un problema. ¿Dónde se van a expartir los cultivos? Han tenido su negociación hace como unos 3 o 4 meses en Santa Cruz y han visto que quizá una de las olas de expansión de cultivos sería entornado a ferrocruir con más Santa Cruz. Entonces, nosotros, como universidad, no hemos tenido participación en esas instituciones. Y eso no está bien y se lo decimos al gobierno. No solo es cuestión de los agroproductores de Santa Cruz y de las ONGs, sino también de las universidades. Protesta. Entonces, yo digo en referencia a las joyas. Señores, en Santa Cruz tenemos el famoso triángulo de las joyas y ya tenemos huracanes que están llegando a 7,7 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque todos son campos de joyas y viene la formación de huracanes. Puede venir la erosión eólica por el viento. Entonces, tenemos que obligarles a poner cinturones de árboles. Entonces, en torno a los grandes sembradios extensivos de joyas tiene que haber retención de... Ya no... Ahí, en el norte pasé, ¿no? Tenemos que crear un segundo complejo agroproductorio en la provincia y turas. Pero como dice el mujer, tiene que ser no solo agrícola. Tiene que ser agrocibo forestal. Y ahí tiene que haber también producción de joya y producción de maíz. No solo de Santa Cruz. Bolivia no puede depender de un solo lugar en el cual se les puede estar ocurriendo. Hay políticas excesivamente regionalistas. O decir que ellos son el único proveedor de alimentos para Bolivia. La paz también tiene que ser proveedor. Pero tiene que ser no solamente extensivo agrícola. Tiene que ser agrocibo forestal. Porque acá tenemos Almadí y al norte estamos llanos. Entonces, plantaciones de cinturones de armonización. Siguiente. Entonces, allá de que se esté hablando de la necesidad de construir un segundo complejo agroproductor, paseo. Por cuestiones de geopolítica y equilibrio nacional en la economía. Hay cuestiones políticas que se refieren al cambio climático y a los alimentos. Adelante. Entonces, como vemos, acá estamos diciendo cuáles son los factores de la seguridad alimentaria en Bolivia. Entonces, no se nota muy bien, desluchadamente. Entonces, tenemos, bueno, producción agropecuaria dispersa en miles de unidades productivas. Carencias de infraestructura, de transporte, de caminos en miles de unidades. No hay cinturones. Factores de inseguridad alimentaria en Bolivia. Cinco factores. Producción agropecuaria dispersa en miles de unidades. Carencias de infraestructura. Evo ha hecho construir silos en Santa Cruz. Pero que no nos discriminen. También hay que construir en los valles y en el alto plano. No es cierto. Silos. Entonces, imagínense, el tarwin, por ejemplo, o sea, mencionaba el tarwin. El tarwin tiene un complejo, o sea, tiene alcaloides, lupinares, alcaloides de lupinares. Entonces, si yo le quito los alcaloides y desamargo, y con el agua del desamargado, agua del desamargado, riego, voy a promover el crecimiento vegetal de cultivos de maíz. ¿Se dan cuenta? O sea, hay hormonas de crecimiento vegetal en el agua del lavado del tarwin. Entonces, en vez de ser un desperdicio, se está convirtiendo en un coadyuvante a otros cultivos. El tarwin tiene buena proteína y tiene hasta 45% de una buena proteína vegetal que se complementa con los cereales. Tiene un aceite de primera, que es aceite de oliva prácticamente, que es no saturado. Y segundo, tiene, puede ser, flavonoides, isoflavones. O sea, ayuda a las damas contra la osteoporosis, contra la menopausia, digamos, los efectos también molestosos de la menopausia, y también incide en la reducción de cáncer de próstata y de cáncer de mama. Entonces, son así sus flamones. Estoy hablando del alfalfa, el cubrito de alfalfa en la mañana con su limoncito, ¿verdad? No, y tiene mis flamones. Los porotos, la soya, tiene mis flamones. Entonces, la hiceína, en fin. Bueno, en este caso, pero ya el tarwin no tiene la hiceína y la hiceína, tiene, si no le equivoco, mi reivindico. Es otra sustancia. Adelante. Entonces, falta de normas y control. Careza de infraestructura. Falta de información sobre precios y mercado. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, falta de seguro de producción agropecuaria. Falta de mercado de bienes de consumo a futuro. A ver, ¿qué estoy planteando? Señores, no podemos seguir con tambos que tienen la misma estructura del siglo XVI en San Pedro. Tiene que haber mercado de bienes a futuro en las tres áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es el mercado de bienes a futuro. Que la alcaldía, como la gobernación y los productores, pueden hacer empresas mixtas, eliminando a los intermediarios. Porque los intermediarios se llevan del 30 al 40% de la ganancia de la producción hortícola, de la, como decimos, de la despesa paseño, de la despesa cochabalina. El intermediario no es el campesino productor, el que se queda, a ver, se queda con 10-15% de las utilidades, el campesino productor, hay que eliminar la intermediación parasitaria y para eso tiene que haber empresas que permitan recibir créditos y seguros, ¿no es cierto?, de aquí a la producción de dos, tres años y que entonces el productor campesino esté comprometido a producir tomates y reciba un crédito para producir tomates y reciba apoyo de empresas en las cuales participe la municipalidad. Esa es su crítica, señor Revilla, su excesivo municipalismo. Entonces, es un municipalismo en el cual no se contempla de forma adecuada el aspecto productivo. Esa es la gran debilidad de la alcaldía municipal de la base. No contempla el aspecto productivo y la seguridad alimentaria de la población de la base. Y eso no solo es problema de la base, es problema de alto también, es problema de los cinco municipios involucrados en esta región. Esa es área metropolitana, la seguridad alimentaria de la población para ser lo propio Belgrado Cochababa y lo propio Belgrado Santa Cruz. Mercado de bienes alimentarios, de bienes de consumo a futuro, siguiente área. Entonces, veamos, productores potenciales, quinoa, siguiente papa. ¿Cuál es? Nosotros tengo, les he propuesto hacer un plan de negocios para ofensarse a la gobernación a mis estudiantes en Quinta. La harina de papa, fécula de papa, almidón de papa. Está comprobado, ya hay tesis de doctorado de maestría, compañeros. Se puede utilizar sustituyendo la harina de papa. Puede sustituir hasta en un 20% la harina de trigo. Al presente estamos exportando más del 40% del trigo que consumimos. Entonces, parte de ese 40% lo podríamos subir con harina de papa de alta calidad. Y que no modifiquen el sabor del pan. Y ojo, con una ventaja, no tienen gluten en la papa. Son almidón. Entonces, el gluten, o sea, en La Paz por lo menos hay, uno de cada 10.000 habitantes hay 80 celíacos, por lo menos. ¿Alguien sabe que son celíacos o se han muerto comiendo pancillo? ¿Se dan cuenta? Esa es la seguridad alimentaria, es cuestión de conocimiento. No tenemos un programa de detección de celíacos en La Paz, primero. Entonces, eso se refiere a la papa. Entonces, al meter 20% de harina de papa en el pan, estamos ahorrando divisas. Estamos fomentando la producción agropecuaria en el altiplano norte pasillo. Además, cuando hablo de la papa, entonces la harina de panificación ha estado un 20%. Entonces, fundamentamos científicamente, hedónicamente y con las propiedades, ojo, de textura en farinógrafo y albiógrafo, por las empresas que producen pan. No se reduce la plasticidad del pan. ¿Entendido? O sea, se mantienen las propiedades alimentarias y sociales y se reduce la posibilidad. ¿Qué es el celíaco? Entonces, el trigo es una maravilla de la humanidad. Hay co-devolucionados por el género humano en Siria, en Irak, que están surgiendo ahora bastante, ¿no es cierto? Entonces, el fanatismo religioso en Irak y en Siria. Entonces, esa es la región de origen. Entonces, el trigo tiene una proteína, dos proteínas, la glutenina y la guilladina. En el caso de los celíacos, glutenina y guilladina, se enrollan entonces los vellos del intestino y reducen la absorción intestinal de alimentos. Entonces, incluso pueden producir alergias. De modo que en Molina no hay un programa de defección de celíacos. Entonces, acá hay un desgriego. Esas son las terrazas ancestrales boliviales. Sucacollos, terrazas ancestrales. No vamos a hacer producimos sucacollos a mano, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer sucacollos. Tenemos que hacer terrazas de cultivo. Pero para eso necesitamos trastorcitos chiquititos con seis caballitos de fuerza. Cinco, seis caballitos de fuerza. Y que produce eso, podríamos producir en Bolívar, pero ya nos produce Dinamarca. Siguiente. Entonces, recuperación de terrazas y cambio climático. Fíjense esas terrazas en funcionamiento correcto. En Chile. O sea, esas terrazas de cultivo son una alternativa al cambio climático. Porque permiten recuperar más colinas para el cultivo. Y el cultivo atrapaciónoso. Entonces, eso implica, pero mucha obra. Obra comunitaria. Ahí. Adelante. Trigo. Entonces, acá damos algunas dosis. Entonces, evidentemente, el trigo de Santa Cruz, cultivo de invierno. La camalla de invierno. Ok. Pero, y hay zonas tradicionales. He mencionado Chayanta, Chotisaca. Chihuahua. Cochihuahua. Siempre ha sido producido. Y La Paz. Estamos hablando de Charasani, ¿no es cierto? De esa región. Es zona productora de trigo también. Pero sí. Entonces, hay que hacer inversiones vencidas. Siguiente. Maíz. Es realmente, somos centros secundarios de origen del maíz. Tenemos una gran variedad. Todo el cinturón de los valles quechos. Desde Charasani hasta, bueno, hasta lo que es pastos grandes, ¿no? Las grandes terraces de cultivo. Entonces, yo tenía un complejo, una idea de hacer un complejo turístico. Cuando visité Machu Picchu y vi el trincito que va de Cusco a Machu Picchu, dije, pues aquí mismo sería que hiciésemos un trincito que desde Iscaguaya fuese hasta Pasto Grande, ¿no es cierto? Pasando por esa región donde están las pucaras, las fortalezas incaicas, digo, y preincaicas inclusive. Y se ve, incluso las reconstruyamos a esas fortalezas. Y se puede haber, puede haber arqueología reconstructiva también. Bien, imagínense que nosotros tuviésemos medio millón de turistas en un ferrocarril de tipo turístico que lleve al borde del imperio incaico y lo visitemos en el departamento de la Pasto. Viendo cómo cultivaba. Porque yo he visto esas terraces de cultivo en Oriental y Tampo. Y no eran de medio metrito o un metrito, son amplias. Una venecia, entonces, es una alternativa de cultivo. Con la ventaja de que no se está cultivando el fondo de los ríos donde hay inundaciones, sino que se está incrementando la cobertura de cultivo en las colinas, en las cuales ya hubo terrazas de cultivo. Porque ustedes tienen que saber que nuestros ancestros indígenas, ¿no es cierto?, aquellos que eran indígenas, había también africanos y españoles, por supuesto, ¿no es cierto?, entre nuestros ancestros. Ellos han generado 800.000 hectáreas de tierras de cultivo. Acá, en lo que era el Culejo. Y sin hablar de los cultivos que se han desarrollado en las culturas del Vene. Afortunadamente, ese es el saber sobre las terrazas de cultivo, los andenes de cultivo, en fin, los sucacoyos del Vene, gigantescos, ¿no es cierto?, ya se tienen inclusive en mapas y se han hecho estudios arqueológicos incipientes que han sido publicados en la secuencia de libros de historia que nos permiten tener una visión mejor y más optimista de nuestro futuro. Ya han publicado en ese conjunto de historiadores, es una gran obra que universitaria, son unos colegas que han recibido financiamiento también del ICRIS, de Artista Beca, esos historiadores, en gran proporción. Maíz, entonces el maíz, el maíz tiene maravillas. Yo estoy trabajando con una doctorada que está sacándole al maíz en Colorado. Al maíz púrpura, colorante anti-cáncer, es el maíz morado, son antoxiamines. Y los antoxiamines están presentes en las vallas, en las uvas de color, y pues en el maíz púrpura. Entonces, el famoso API. Entonces, si está bien almacenado el maíz y la línea del maíz morado, no va a generar nicotoxines, porque no va a haber ovos, pero tiene que estar bien guardado, tiene que haber sido. Entonces, es anti-cáncerígena y puede utilizarse como colorante natural. Y va a ser uno de los alternativos de uso que vamos a brindar. Siguiente. Arroz. Hay problemas con el contrabando. Siguiente. Yucca, realmente se ha empezado a reducir el cultivo de yucca, y el almirón de yucca, tanto para propuestas alimentarias como industriales, es uno de los mejores. Es un gran cultivo por su rendimiento. Adelante. Entonces, acá, tengo una queja, yo. O sea, antes ahí, el señor Buller, el magistrado Buller, la consultora del magistrado Buller, el general Buller, cada año saca sus estadísticas, un libro. Yo no sé qué pasa con el INE, pero desde los resultados del censo 2012, le hemos perdido confianza. Desireadamente, no se ha logrado organizar bien ese censo. Mil excusas, pero... Esa es la concepción o el estereotipo que se nos ha formado a nivel académico. Entonces, no puede o manejarse un censo o una improvisación como la que se ha manejado. Entonces, lo que digo es que se requiere un monitoreo estatal sobre cuáles son las hectáreas afectadas por el cambio climático y cuál es el daño del cambio climático en Bolivia, toda esa lista de 27 cultivos. Yo he puesto al final al sólgo, pero son más de 180.000 coordenadas. El sólgo, y ojo, no siempre en Santa Cruz ha habido criterio al importarnos sin límites. El sólgo unicolor, entonces, que se ha traído de la Argentina, tiene excesivo contenido de tanino. Sin embargo, ya se ha producido y estaba a disponibilidad de comprárselo a la Universidad Urbana y Linole. Una variedad que los agrónomos de Urbana y Linole, la Universidad de Champaign, y Linole, entonces, ellos han obtenido una variedad que tiene contenido reducido de taninos y que tiene un 11% de proteína, el sólgo, y que puede utilizarse para alimento humano. Entonces, tenemos toda esta lista de cultivos. Cebada, seguimos importando cebada para la cerveza pasada. No la producimos toda la cebada. La cebada también puede utilizarse para palificación. Entonces, la cerveza pasada también utiliza arroz, ya no es solo de pura cebada. Entonces, quizás no hemos notado el cambio porque ha sido paulatino en el sabor. Cebada, cebada, cerveza es cebada. Pero también se puede utilizar cerveza de arroz, evidentemente, como en La Paz. Adelante. Entonces, seguimos. Acá tenemos un esquema de medidas generales de adaptación relacionadas con la agricultura. O sea, la idea es la siguiente. La base de la pirámide alimentaria boliviana se pasa nomás en la agricultura. Entonces, el cambio climático que se ofrece, el acomodamiento al cambio climático, la respuesta al cambio climático es hacer una seguridad, construir una seguridad alimentaria que aminore los efectos del cambio climático. Entonces, tenemos que complementar el desarrollo productivo con la aminoración de los efectos. Cinturones de armonización, recuperación de tecnologías ancestrales y uso de ciencias y tecnologías modernas como el bioportrón. Cuando hablamos, está bien. Somos uno de los países con más bajo insumo de arroz. Pero, ¿cuál es el insumo de arroz? Todo es positivo en el uso de arroz. Todos los positivos en el uso de urea, ¡ah, caramba! No. Mucha parte de la urea se va a tomar y se va y nos genera el efecto de la urea. Entonces, tenemos que dosificar y para eso se requiere un alto insumo de conocimiento en el manejo de la producción de alimentos. Pero, un alto insumo de conocimiento científico y tecnológico. Y ahí está la universidad. Si no insumimos más ciencia y tecnología, si no hacemos gestión de conocimiento, compañeros, por favor, acá tenemos eje estratégico, adaptación del sistema productivo de alimentos al cambio climático. Eje estratégico dos, gestión del agua ante el cambio climático. Eje estratégico tres, cadenas de valor alimentario y cambio climático. Tres ejes estratégicos que tenemos que enfrentar. Tienen que enfrentar el gobierno, tienen que enfrentar a los investigadores, los gobiernos municipales y departamentos. Entonces, tenemos ahí. Siguiente. Es una propuesta a toda velocidad. Eje estratégico uno, ¿qué es lo que hay que hacer? Siguiente, el ámbito. Eje estratégico dos, gestión del agua ante el cambio climático. O sea, qué pena que Patana haya sido al cambio del agua. Espero que Soledad lo haga mejor. Y entonces, y que ya construya sus requisitos, como estos tráquis de agua. No se ponga. El agua de lluvia tiene que retenerse. La paz necesita por lo menos 5 a 30 lagunas más de agua. Señores, vamos a llegar a los 5 millones de habitantes ya en la metrópoli. Eso no es ya en 10, 15 años. En 5 años ya somos 5 millones en la área metropolitana de La Paz. Ya somos más de 3 millones. 5 millones ya están las puertas. Y si llegamos a 10 millones, ¿de dónde vamos a tener agua? Sucre ya, ya no le alcanza el agua pues de ravelo a sucre. Medio millón de habitantes de sucre. ¿Y cuánto se va a tardar en Mishikun? Para que se termine Mishikun. Señores, vamos a necesitar agua, que corran más, porque se va, evidentemente. Entonces, pero Mishikun que se termine. Entonces, parece que con los boletos de seguridad somos muy veloces en cobrar los boletos de seguridad. En vez de ofrecer un bolo de 5% para que los caminos se concluyan. Este gobierno merece mis felicitaciones en cuanto a la construcción de caminos. También dan seguridad alimentaria a los caminos. Pero hay un problema que yo le critico al gobierno. Difícilmente acaban los caminos. ¿Qué pasa con la ADC? Estoy en 95% del camino realizado y falta 5% de ejecución de boletas de garantía. Mejor extender la orden de trabajo y hasta ofrecer un premio 6 meses antes de que concluya el contrato, ver los costos de anular un contrato y que se ha concluido pues con supervisión. Estratar los últimos 5 meses, ¿no es cierto?, de cada obra. ¿Por qué no se concluyen los caminos? Yo he visto cuando faltaba 15% para concluir el camino y un cubo en la vaca. Ahorita no falta 15%. ¿Por qué? A los 3-4 meses, como no se concluían los obras de arte, vinieron inundaciones en el Beni. Esas inundaciones en el Beni han destrozado y han hecho retroceder el avance de la carretera. Han destrozado los obras de arte. Y esas inundaciones en el Beni han generado por lo hecho una muerte de 150.000 vacas. Siguiente. En ese estratégico 3, adaptación de cadenas de valor alimentario. Siguiente. Entonces, en ese estratégico 4, opción de infraestructuras de servicios productivos. Adelante. Seguridad alimentaria y consumir el miedo. Amilloremos el impacto climático. Por ejemplo, ahora ha subido la cerveza, lo que no está mal que haya subido su precio y igual vamos a seguirla consumiendo. En Bolivia mucha gente piensa que es cuestión de humildadez la cerveza. Nosotros que tenemos un trato bastante seguido con los suecos, con los alemanes, en fin, sabemos que la cerveza es buena, tiene antioxidantes, por si acaso, es buena. O sea, tiene efectos de eficacia de híbridos y digestivos de primer nivel. Y bueno, 100 litros de cerveza no hace nada mal. Entonces, vuelven a la cerveza. Pero, bueno, ahí viene un problema. En fin, yo, ahora se le ha subido el precio de las empresas para producir leche. Señores, hace 10.000 años cuando los proto-eslavos y proto-germales domesticaron las vacas, comenzaron a darle lechecita a sus bebés. Los bebés que tenían intolerancia a la lactosa de los proto-rusos y de los proto-alemanes se murieron. De modo que ha habido en estos 10.000 años una selección social, sociocultural, en la cual rusos y alemanes son bebedores de leche y pueden beber leche con la churri, como los terneros. Entonces, pero nosotros no somos terneros. Y nosotros tenemos mezcla de españoles que tienen 60% de tolerancia pero 40% de intolerancia y acá a nivel de los que cruzaron el estrecho de Bering la intolerancia a la lactosa puede haber sido del 90% mayor. De modo que no se ha hecho un estudio de intolerancia a la lactosa en Bolivia hasta ahora. Es cuestión de salud y investigación. No hay. Y seguro no le ha sido alérgico o no le ha sido alérgico gracias a los antibióticos sin medicación y a las enfermedades de origen microbial intestinal o sea, tomate bien intestinal o sea, ¿qué boliviano no está parasitado? ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son? Las esqueriquias ni qué decir en la paz. ¿Quién va a cometido el error de comer en la calle? Esqueriquias. ¿Cuáles más? Está haciendo cuatro horas de vez en cuando. Amebas. Entonces, como está creciendo el segmento de gente que tiene mayor a 60 años en Bolivia, porque es cada vez, cada año la proporción de gente mayor a 60 años en Bolivia se está incrementando. Entonces, cualquier nutricionista me va a decir señores, más bien, lo que pasa ahora ya tenemos menos juventud en la paz que hace 45 años. En la ciudad de la paz la juventud en proporción poblacional ha disminuido. Entonces, estamos teniendo el estrechamiento de la cantidad de bebés en la paz. Ha cambiado la pirámide, ya no es pirámide poblacional, ya se está volviendo el truco poblacional para ser. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No es mala la leche, pero no solamente resulta lo siguiente. La leche de vaca tiene caseña que viene, ¿verdad? y que también tiene alfa, lactoglobina, lo grito, el suelo. Pero la leche de vaca también tiene la leche, lactoglobina, que no tiene la leche materna y que puede convertirse en un factor alergénico importante. o sea, no solo hay intolerancia a la lactosa y los revés, puede haber también alergia a la leche. Entonces, la solución que planteamos, la estrategia de desarrollar a mineral del y para la producción y el consumo de leches o bebidas vegetales, leche de maní, leche de quino, leche de avena, concretamente vamos a ver el caso de la leche de avena o que suelo. Es un producto suelo con la leche de avena. Entonces, retiene carbón la avena, no la damos a comer a las vacas ni utilizamos a las vacas intermediarias para obtener leche vegetal. Podemos obtener leche de almendras, leche de maní, leche de girasol, leche de castaño de hiderio, leche de avena, leche de soya, pero mejor que la leche de soya es normal de leche de avena. Veamos lo siguiente, ventanas de consumir leche vegetal. Entonces, en primer lugar, cuando yo uso avena para producir leche de avena, o sea, bebida vegetal de avena, necesito solo tres cuartas partes del terreno de cultivo porque una cuarta parte ya no la van a utilizar las vacas. Cada vaca produce por lo menos 20 litros de petal al día, por lo menos. Entonces, ya, un cuarto menos de inversiones de capital, un cuarto menos de consumo de energía, un cuarto menos de gas de consumo de agua y un quinto menos de calentamiento potencial global. Viva la leche de avena. Viva la leche de avena. Viva la leche vegetal, compañeros. Entonces, hay que modificar algunas costumbres que tenemos y hay que empezar a pensar en fabricar nuestras leches vegetales. En César no tenemos ni valor a leche, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Siguiente. Entonces, veamos, leche de avena, un buen alimento, only a good food. Entonces, ahí estamos teniendo, no se recorriquen, pero tenemos only es el naranja, anterior, anterior. El naranja. El siguiente, entonces, esta es leche de avena, el siguiente es leche de soy, demasiada proteína, yo también, tiene proteína, el siguiente soy, una desinventada. Siguiente, leche de arroz, no, 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 el siguiente tiene, con milk, y el otro es leche humana, el negrito es leche humana. Entonces, fíjense, la leche de avena, tiene un comportamiento, mucho más parecido, a la leche materna, que la leche de soy. Eso no les está diciendo, que la leche de avena, es más apropiada, para los seres humanos, obviamente, que la leche de soy. Entonces, leche de arroz, ¿no es cierto? Bueno, en fin, la leche de arroz, entonces, es el chiquitito, lo pueden tomar en China, pues tienen, los japoneses, si somos chinos, tienen mucho arroz. Pero realmente, entonces, no estoy descartando, a la leche de soya, la leche de soya, tiene isoflabor, esas isoflaboras, son un primer, para la menopausia, para el cáncer de forma, para el cáncer de mal, evidentemente. Pero la leche de arroz, es una alternativa, para los seres humanos, es una alternativa, de la leche de arroz, entonces, entonces, es el resultado, de investigación, de producción, y de aplicación, de la ciencia y de la tecnología, nosotros, han aplicado, ojo, mutaciones, a dos toneladas, de arena, un agente químico, ha generado mutación, cada uno, de los grandes, de arena, mutados, que han crecido, como planta, lo han, los grados, lo han producido, y han generado líneas, y después, han investigado, las oportunidades nutricionales, y a industrias, de cada una de esas líneas, han llegado, a obtener, una línea de arena, que tiene, un 30% de proteína, compañeros, entonces, imagínense, entonces, mutaciones, forzadas, químicamente, no son, sino, que en vez, de hacer, mejoramiento convencional, lento, como en el caso, en los agrónomos, hacen, en invernadero, en suez, mejoramiento, tradicional, de los productivos, en forma de dos, se llama, til, el til, entonces, es una, la ecología, que te den, que tienen, todos los facultades, de los descueltos, de borrilla, y debida, ser prohibida, por el mil, entonces, acá, es lo que, es la política, de estado, que tenemos, oficiales, a los señores, si es que, avanzar, no somos, tener, todos los, los leches, los maníferos, tienen, al farro, los días, y algo, perdón, este es un error conceptual muy grosero que se me ha salido, aparte de las caseñas, aparte de las caseñas, entonces al presentar, bueno, al presentar las leches dan caseñas, se me han cruzado dos ideas anoche al preparar la presentación, entonces, tos tiene caseñas, pero en el suelo que eran alfa, las topoglobulinas en todas las leches de los mañinos, pero la leche humana tiene alfa, topoglobulinas, pero no tiene que estar más topoglobulinas, entonces las letras de los topoglobulinas pueden ser alergénicas, para ganar, entonces la leche vacuna es última, pero después hay que ver, puede surgir alergia, siguiente, bibliografía, esta es la que tengo, entonces eso era lo central del periodo de la mitad, buenas noches.